Mi madre es una mezcla de doña estricta, pero muy tímida. ¿Crees que estoy loca, no? Y mi padre es inspector de hacienda, pero es muy dulce. ¡Y mis llaves! Parecen muy majos. A ver, maquillara un poco la verdad. Nunca le ha hecho daño a nadie. ¿Qué? Han dicho que baila. Y tú vas en esquís por una cuesta muy resbaladita. ¡Mira por dónde vas! Déjalo, no importa. Sí importa, Lidia. Jamás me pidas disculpas, ¿vale? Soy tu hija.